buenos días otro día y otra aventura estamos por la madrugada estamos temprano temprano aquí en el gas vamos en rumbo a nuestro terreno que rentamos en possum kingdom este los últimos dos días a las meros tres y media me han llegado fotos de un venado grandísimo bueno 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 grande 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 un poco joven pero en estos terrenos ustedes saben si no es uno que lo tumba o alguien más lo va a tumbar quiero llegar súper súper temprano para ver si nos quedamos bien calladitos y no destorbamos nada voy a dejar el carrito más lejos de normalmente son las dos de la mañana quiero llegar antes de las cinco para estar en el stand para las cinco como diez cinco y media y tener suficiente tiempo para que se calme todo de nuevo y podemos dar un tiro muy bueno estamos listos señores nos falta una hora para que podemos dar un tiro vamos a quedarlos aquí pero bien calladitos a ver si sale algo el viento está fuerte hoy todo está moviendo mucho cabe entrar otra las tres chivas las chivas se quedaron por un buen rato casi veinti minutos comiendo y como un minuto antes que tirada el comedor se largaron acaba de regresar algo más en este terreno nos la tiramos a las hembras lo que queremos hacer es que que haya muchas hembras para cuando empieza la corrida vengan los machos acá pero entiendanme si hay tengo ganas de carne y tengo ganas de tumbar una chiva pero lo vamos a aguantar a ver si nos sale un machito ya son cinco chivas que llegaron y 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 pero por mientras tengo que limpiar un puerquecito señores es nuestro segundo día aquí estamos de nuevo a ver si lo sale el macho que estamos buscando entró un frío sobre la noche ahorita se siente como que está a 32 grados pero no puedo ver lo que es si es macho vamos a esperar que se aclarezca un poquito más es macho pero está chaval o albanto vamos a dar una chance para que crezca el macho salió en el otro comedor estoy pensando en ir a bajar a ver si lo puedo hacer un tiro no sé por qué no la quiero cagar y que se espante nos queda una hora para ver si sale el macho me estoy arrepintiendo que no baje a intentar a tumbarlo del otro puesto dos días cazando me falló el plan en años pasados sirvía un venado dos días seguido al mismo tiempo el tercero el tercer día también iba a estar allí y esta vez no pero así es la cacería ¿qué piensan ustedes? era bueno que me aguante por este venado aquí están las fotos o me fuera tumbado al otro que salió este dejen un comentario su opinión ojalá que les gustó el video como siempre gracias por la vista gracias por el comentario gracias por el like y si no son suscritos suscríbanse al canal vamos a dar unas cosas cuando lleguemos a 3 mil suscriptores estamos muy cerca gracias por todo el apoyo tengan un buen unos días festivos y los vemos a la próxima adiós bye